Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Esto es, mucho más Muy buenas tardes, qué gusto estar contigo nuevamente como cada domingo por las pantallas de la RPC. Hoy vamos a hablar sobre la bendición de Dios. La gente quiere ser bendecida, de hecho Dios nos da muchas promesas de bendición. Pero qué significa bendición, cuáles son las bendiciones que valen la pena, qué tipo de bendiciones realmente Dios quiere que el hombre busque. La bendición más grande que el hombre puede conseguir es la salvación de su alma. Jesús dijo de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma, de qué sirve ser multimillonario, famoso, amado, querido si pierdes tu alma. La mayor bendición es salvar nuestra alma a través de la fe en Cristo y vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Pero eso conlleva otra serie de bendiciones más que queremos hoy estudiarlo contigo a través de la palabra de Dios. La bendición de Dios, cómo obtenerla, qué implica, cómo puedo vivir esa bendición. Eso vamos a estar viendo en el mensaje de hoy y espero lo disfrutes. Que el Señor te bendiga. La predica y el mensaje hoy lo titulé la bendición de Dios. Tanta gente quiere ser bendecida. ¿Quién no quiere ser bendecido? Todos. Pero yo quiero estudiar y aprender con ustedes qué la Biblia dice con respecto a esta palabra tan usada al punto tal que ya es un saludo. Bendiciones. Dios te bendiga. Hasta la gente que no cree en Dios usa esa palabra como un acto de saludo o de buen deseo. Y también la palabra gracias, que es mundialmente conocida, gracias, gracias. Esa palabra lo ha comportado el cristianismo. Porque la palabra gracia, gracias, regalo inmerecido, gracias. La palabra gracia viene de gracia, que el cristianismo incorporó al léxico mundial. También la palabra bendición. Y yo quiero saber qué dice la Biblia realmente sobre la bendición. Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas. Cómo podemos activar esto en nuestra vida. Y cómo podemos nosotros también ser de bendición para otros. Desde que leí ayer y hoy, aunque ya conocía algo profino, estudiéndome, estudiando, me dio ganas de bendecirle a todo el mundo. Anoche le dije a mi hijo, vení por papito, le dije a él, no sé que sí, vos sos un bendecido y yo te bendigo. Y le agarré al otro y a la otra y le di un beso, un abrazo, pero no fue algo rutinario, fue algo sentido en el corazón. Esta mañana me desperté y ya empecé diciéndole, papito, Dios te bendiga. Y para decirle la verdad entre nosotros, cuántas veces me he levantado. O sea, antes eso a mí no más me ocurre, ¿verdad? En malhumorado. Y en vez de decir te bendigo, ya empecé quejándome el día, ya empecé retándole a la gente que levantate, que ya es tarde, que salgo apurado. Y entró en mí un profundo arrepentimiento. Por eso dije que de ahora en más mi vida va a tener que cambiar 100%. Porque no quiero más permitirme ni un día más levantar quejándome, sino levantar bendiciéndole a mis hijos, a mi esposa y a quien fuera. A veces el día a día y la rutina nos hacen olvidar que nosotros fuimos llamados a ser de bendición, dice la palabra. Y yo quiero que aprendamos en estos tal vez dos domingos, ¿qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios es la palabra hebrea Barak, Barak, B, larga, A, R, A, K, Barak. Y aparece nada menos que 330 veces en toda la Biblia. Comenzando, ¿saben? En Génesis 1.22. Ahí ya aparece la palabra bendición. Miren, el Señor hizo los cielos y la tierra, todo lo que había, animales, plantas, ordenó la tierra. Y al terminar, al terminar de hacer la tierra, de ordenarla, de plantar a todos los seres vivos, todavía el hombre no existía. Y Dios los bendijo diciendo, frutificad y multiplicados. O sea que el Señor terminó una obra y lo bendijo. Escuchen. Después dijo que era todo muy, era bueno. Y dijo que era bueno en gran manera cuando le creó al hombre. Cuando creó todos los seres vivos y toda la creación, dijo, esto es bueno y lo bendijo. Y cuando creó al hombre y a la mujer, les miró y dijo, esto es bueno en gran manera. ¿Y saben qué hizo? Y los bendijo. La primera palabra, o sea, la primera vez que aparece bendición en la Biblia es cuando Dios terminó su obra de la tierra. Y la segunda vez es cuando Dios bendijo a Dan y Eva. Y dice, ahí está la palabra un poquito más adelante, ¿verdad? En el versículo 28. Terminó hacerle a Dan y Eva y dice, y los bendijo Dios y les dijo, frutificad y multiplicados. Acá me viene una palabra o una reflexión. Y yo te pregunto a vos, me pregunto a mí mismo. Así como Dios, vos también podés bendecir todo lo que haces. Como cristiano, como hijo de Dios, vos haces algo. Y podés decir, esto es bueno, muy bueno, bendigo esto. Un trabajo, una tarea, un estudio, un trabajo, barriste tu casa, hiciste lo que tus padres te pidieron, o cualquier cosa. Cumpliste con lo que tenías que hacer. Te pregunto, podés decir, así como Dios, yo bendigo esto. Esto es digno de ser bendecido, lo que yo hice. Es digno alabanza la obra de mis manos. Hay excelencia y hay amor en todo lo que haces. Esto a mí me habló mucho. Por ejemplo, yo puedo cerrar el día y decir, hoy puedo yo bendecir cómo le traté a mi esposa. Hoy puedo yo bendecir cómo le traté a mi hijo. Hoy puedo yo bendecir el trabajo que hice en mi lugar de trabajo, sea donde fuera. Puedo yo bendecir, porque uno puede hacer algo pecaminoso y después decir, bendigo. ¿Me explico? Yo le suelo decir a mi hijo cuatro cosas. Siempre, ya se lo sabe de memoria. Lo digo de una manera rutinaria. ¿Cuándo le voy a dejar en la casa a un tío? ¿Cuándo le voy a dejar en el colegio? ¿Cuándo le voy a dejar en algún lugar? Le digo. De ahí que lo cumplan, no sé si lo cumplan muy bien, pero ya le voy diciendo. Primero, mi hijo, no hagas nada que no pueda ofrecerle a Dios. Segundo, no hagas nada que deshonre a tus padres. Tercero, que nadie te falte el respeto. Cuarto, no le falte el respeto a nadie. Y él me dice, sí, papá, ya sé. No tengo que hacer nada que no pueda ofrecerle a Dios. No tengo que hacer nada que deshonren a mis padres. No tengo que permitir que nadie me falte el respeto. Y no tengo que faltarle el respeto a nadie. Bueno, ahora bájate, papito. Me falla de repente, ¿verdad? Pero vamos formándole. ¿Verdad? Pero te pregunto, poné como una máxima en tu vida esto. No voy a hacer nada que no pueda ofrecerle a Dios. Uno ponele a poder ofrecerle a Dios una estafa, una mentira, una inmoralidad. ¿Me explico? Si vos vivís con esta premisa de que todo lo que hagas tiene que ser digno de bendición, vas a vivir una vida de fe, de excelencia, de santidad. Entonces, la primera palabra que Dios dirige al hombre comienza de esa misma manera que cuando hizo con la creación. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense. Y de esta manera se demuestra que toda la creación depende de Dios para su continua existencia y multiplicación. Eso dice el Salmo, de la bendición y de la gracia de Dios. Salmo 104, 27 al 30, no hace falta leer. Solamente dejo como referencia para los que escuchan la Biblia, escuchan y tipean los mensajes. Barak, bendecir, se usa otra vez en relación al género humano. Miren, el principio de la historia de los hombres de fe. Adán y Iba pecaron, conocen la historia, ¿verdad? Luego Caín mata a Abel y Caín forma un linaje de maldición. Y Abel muere, que era el escogido de Dios. Y Dios reemplaza a Abel por sed. Y de sed viene el linaje de bendición que tenía Abel. De ahí vienen los hijos de Dios. Es un tema que no lo voy a tocar ahora ni profundizar. El punto es esto. Por tercera vez aparece Dios bendiciendo. ¿A quién? Primero a la creación. Segundo al ser humano en general. En Adán y Eva estaba toda la humanidad. Él bendijo a la humanidad entera. Pero ahora, ya es más específico, bendice de manera especial al linaje de fe. Miren lo que dice Génesis 5, 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios los creó. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y llamó su nombre Zed. Ahí empieza entonces la bendición puntual que Dios da. En este caso, dirige a todos aquellos hombres de la historia, hombre y mujer de la historia, que tendían fe. Luego vuelvo a bendecir, ¿cuándo? Después del diluvio. Le bendijo a Noé y toda su familia. Miren lo que dice Génesis 9, 1. Ahí está, termina el diluvio. Dios está... Miren, hay algo muy simpático que la gente... Antes lees, miren. La gente se enoja con Dios y dice, ¿por qué Dios no le mata a todos los malos de este mundo? ¿Sí o no? ¿Quién escuchó ya eso? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque va a tener que matarte hoy a mí también. No va a venir un ser vivo en este mundo si va a matar a todos los malos del mundo. Ni uno. Se va a quedar el planeta Tierra deshabitado. ¿Sí? Pero te cuento algo. Ya lo hizo. ¿Y sabe qué pasó? La gente se enojó. ¿Cómo Dios va a matar en el diluvio a todo el mundo? Y Dios mató a todos los malos. Una sola familia llegó en pie. Porque una sola familia tenía gracia alante de Dios. El resto eran todos verdaderos perversos. Pero perversos, perversos. Dispuestos a violar a tu hijo, a dejarte en la calle, a matarte, a violentarte, a violar a tu esposa. Era una generación maldita. Dios lo eliminó todo y la gente se enojó. Entonces, Jesús dijo, lloramos y se enojaron porque lloramos. Tocamos flauta y se enojaron porque festejamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Así somos los seres humanos. No importa lo que Dios haga, no nos va a gustar lo que Él haga. Porque la enemistad es contra Dios. Escusa. ¿Por qué Dios no le mata a todo lo malo? Y te va a matar a vos también. Por gracia no le mata a todo lo malo porque nos está dando oportunidad. El Señor dice que Él no retarda su promesa como algunos creen que lo tienen por tardanza. Sino que es paciente para con todos, para que se arrepientan, dice el Señor. Así que tenemos que arrepentirnos. Hermanos, Dios bendijo en el 9.1 y dice. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo. ¿Qué les dijo? Vuelva a aparecer Dios bendiciendo. ¿A quién? A Abraham. ¿Dónde? En Génesis 12, 2 al 3. Miren lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete a tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vuelve el Señor a bendecir. ¿A quién bendice? Bendice. Esto es muy puntual. Ahí ya nos está bendiciendo a nosotros puntualmente. ¿Por qué? Porque en este caso la bendición de Dios se dirige a las naciones a través de Abraham y su descendencia. Dios bendice a las naciones a través de Abraham y su descendencia. Pues su descendencia bendía al Cristo. Y en Cristo Jesús serían benditas todas las naciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso le dijo a Nicodemo, que era un sacerdote judío, que creía que solamente los judíos tendrían que ser salvos. Pero Jesús le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a las naciones. No vaya a creer Nicodemo que esto es exclusivo de ustedes. No se olviden que no son aquellos, dijo después el apóstol, los que descienden de la sangre de Abraham son los verdaderos judíos. Sino que es judío aquel que por la fe de Abraham, que creyó en Abraham, y vamos a leer dentro de un rato. El Señor quita a su pueblo de todas las naciones y ahí forma a su pueblo. Aquí habla de que Abraham se refiere precisamente, no presidente a la nación de Israel, y quiero ser claro, sino a la simiente. Porque a uno dicen que Israel, que Israel, que Israel. Sí, Israel es una nación apartada por Dios. Pero no es que Israel es todo perfecto, todos son recontra buenos. Bueno, no son pecadores, rechazan a Cristo. Está hablando su simiente de judíos que han creído y de gentiles que han creído de verdad y que ellos forman el verdadero pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Los que creen en Cristo Jesús, judíos y no judíos, dijo Pablo también en Romano. Fíjense, Romano 2.28. Es importante que entiendas porque te quiero decir que vos sos bendito. Romano 2.28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no vienen los hombres, sino de Dios. Está hablando de todas las naciones. Lo corrobora de nuevo en Romanos 9.25-26. Esto es una doctrina fundamental que tenemos que entender. Cuando también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, los gentiles, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros, éramos paganos, estábamos en cualquier cosa. Todos los no judíos que no tenían la revelación divina, estaban en el paganismo, en la idolatría. Y ahí, a ese pueblo que no era pueblo, a ese pueblo que no era amado, yo diré, pueblo mío, amado mío. El Señor estaba hablando de que Él sería bendita todas las naciones en Él. Te pregunto, cuando Adán y Eva pecaron, y Dios le prometió a Eva y le dijo, de tu simiente saldrá alguien que va a pisar la cabeza a la serpiente. Hablaba de Cristo, ¿sí o no? ¿A quién le dijo eso? A Adán y Eva. ¿Cuántos habitantes había en la Tierra? Nadie. Quiere decir que en Adán y Eva, a la humanidad le prometió la salvación. No es solamente a los judíos. Los judíos fueron tomados de esta manera. Vos te vas al hospital y decís, yo quiero hacerme un análisis de sangre, para ver si tengo diabetes o triglicéridos o lo que fuera. ¿Sí? Es necesario que te quiten los cinco litros de sangre que tenés. Así te quitan. Análisis, resultado. Lo que dice esa porción de dos o tres ml, dice todo tu cuerpo, ¿sí o no? Dios tomó al pueblo israelí para probarlo. Y el pueblo israelí solamente era un análisis de toda la humanidad. Ellos son igual de pecadores que nosotros. Ellos son igual de insensatos que nosotros. Ellos nacen, mueren como nosotros. Nada especial no hay. Solamente en que Dios les escogió. Entre vos y yo no hay nada especial. Solamente en que Dios nos escogió. ¿Se acuerdan? No es que Dios te escogió porque vos tenías algún valor. Porque Dios te escogió es que tenés un valor. ¿Me estoy explicando, gente? ¿Me estoy explicando? No sé si por ahí es un poco complicado, pero hay gente que mira así y me confundo un poco. Así, entonces, volvemos al punto. Mira dónde vamos partiendo. Dios bendijo todas sus obras materiales, los animales. Dios bendijo a Adán y Eva. Dios bendijo a los hombres y mujeres de fe que vendrían por ser. Dios bendijo a Noé y a su familia que empezarían de vuelta a la raza. Y Dios bendijo a Abraham que de su simiente vendría el Cristo. Y a través de Abraham todos seríamos bendecidos. O sea, que Dios se pasa bendiciéndole al ser humano. Por lo menos es lo que veo hasta ahora. Y así como Dios se dirigió a su creación bendiciendo. Y luego sus primeras palabras para el hombre y la mujer fue de bendición. Así también Dios bendice a todo aquel que recibe a su hijo como salvador. Aquí sí que ya habla literalmente hoy de mí. Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo hizo el Señor? Nos bendijo ¿cómo? Con toda, no en parte. Y tenemos que entender que somos benditos sea cual sea nuestra circunstancia. Y aquí voy a tener que hacer para romper un poco todo esto. Porque de repente como la cosa está muy así apagada por ahí abajo. Yo me pongo mal porque yo estoy así con toda la... Mi espíritu se infló cuando yo estaba leyendo esto. Familia, padres, hermanos, amigos o extraños. Díganlo, yo soy bendito. No importa mis circunstancias. Y digo esto y voy a profundizarlo después porque muchos dicen ¿Pero aquel que va a ser bendecido si es un sowé? Y es un cristiano. No, por aquel que va a ser bendecido si todo el día vive enfermo. O aquel que va a ser bendecido, hablo por un cristiano. Si el tipo, no sé, anda de problema en problema. ¿Qué bendecido va a ser? Porque no entendió. Porque la Biblia dice que incluso todo ayuda a bien, aún lo malo, para los que amaran al Señor. Muchas cosas no lo entendemos, nos confunden, nos tropiezan. Estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que querrían que no fueran como son totalmente de acuerdo contigo. Pero Dios tiene el control. Así de fácil es. Así de fácil es. Con esto vemos que la voluntad y el deseo de Dios es bendecir a su Hijo. Decí conmigo, Dios quiere bendecirme. En todo momento. En todo momento. Y eso es importante, lo digamos, para que vaya entrando. Porque la gente dice, y si me quiere bendecir tanto, ¿por qué yo estoy así? Y si me quiere bendecir, ¿por qué también no me caso? En fin. Estamos siendo bendecidos, aunque no lo veamos. Sin embargo, yo estoy siendo bendecido, aunque no lo veamos. Porque Dios ya ve todo, ya ve todo. Es cuestión de que pasen las hojas nomás ya. Dios no, escuchen gente. Dios nos bendijo. Y nos sigue bendiciendo. Y su plan es de bendición. Gente que esté pasando mal, afervese a esa fe. Gente que esté pasando bien, dele gloria a Dios. Porque estás bien, porque Dios así lo determinó. Es su gracia. Punto. Eso nos ayuda a vivir con sabiduría, sin orgullo. Con esperanza. Amén, hermano. La promesa del pacto convocó a las naciones a buscar la bendición de Dios. Esto es algo a futuro. Pero díganme si no es el corazón de todos nosotros. Esto, Isaías 2, 2 al 4. Esto es algo profético que va a ocurrir recién cuando Cristo vuelva. Les pido al Señor que sea pronto. Dice. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación. Ni se adiestrarán más para la guerra. Y esto es solamente alguien que ha pasado o ha tenido el temor de la guerra. Puede entender esta bendición y esta maravilla que Dios promete. Que no habrá guerra, llanto, dolor. Hay una promesa. Isaías 2, 2 al 4 que hemos leído. Pero tenemos que dejar bien en claro. Que la iniciativa para la bendición proviene de Dios. Y que Abraham y su simiente deberían ser instrumento de bendición. ¿Quién es Abraham? Allá está, en la presencia de Dios. ¿Quién es su simiente? ¿Quién es su simiente? Decí, yo soy su simiente. Decí, creen en Cristo. Yo soy su simiente. Yo soy su simiente. Yo soy su simiente. Vos sos su simiente. ¿Y qué tenés que ser vos? De bendición. Decí, vos de bendición. Esto es algo muy importante, hermano. Porque esto va a sanar tu matrimonio. Va a sanar tu economía. Va a sanar tu vida espiritual. Va a sanar a tu hijo. Vos sos de bendición. Y vamos a insistir, hermano. Y voy a orar. Y voy a pedir al Señor que entre. Porque esto es espiritual. Dios, ya sea en forma directa o a través de sus representantes, aparece más de 100 veces en toda la Biblia, bendiciendo y siendo agente de bendición para otros. La bendición levítica misma, que vamos a analizar en otros predicas, está basada en este orden. Miren, número 6, 23 al 27. Este vamos a estudiar también en algún momento de esta bendición levítica porque es poderosa. Número 6, 23 al 27. Miren, dice, habló Jehová desde el 22, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Arón y a sus hijos, y eran los levitas, los sacerdotes, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, y esta es la oración. Miren, Jehová te bendiga y te guarde. Esto el sacerdote tiraba sobre el pueblo. Y cuando yo imparto una bendición, el que lo cree recibe una bendición. Hay gente que viene y me dice, pastor, bendecilo por mis hijos. Esto es bíblico. No significa que yo tengo la autoridad de a este, a aquel, no. Significa que Dios a mí me dio una autoridad para bendecir al pueblo que escucha la palabra de Dios. Entonces la gente está ya sentada, el último, ni te conozco, o quien fuera, y dice, le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo lo hago seriamente. Y vos dices, amén, Señor. Es una bendición que me imparte un hombre o una mujer a quien tú has partado para tu servicio. Tiene el linaje levítico, dice. No somos levíticos nosotros, pero el mismo principio, porque nosotros somos pastores. ¿Para qué? Para bendecirle, para que ustedes crezcan espiritualmente. No me miren a mí. Tengo tanto efecto como vos. Pero mirá mi investidura. Como Saúl. Saúl era un hombre lleno de efecto. Pero David, ¿sabén que miraba? El manto de Saúl. El manto significa lo que Dios le impartió. Lo que Dios le dio. Y él respetó el manto porque Saúl no era digno de respeto. Pero él respetó el manto al ungido de Jehová. No estoy queriendo que haya una élite especial de hombres o mujeres súper ungidos. Estoy sencillamente poniendo un orden. Y que ustedes entiendan que la bendición es importante. Son palabras de bendición. Miren. Y vamos a mirar un poquito más porque quiero que aprendan. No va a ser una sola charla, pero vamos a ir aprendiendo. No significa que el pastor, bendecir a aquel tipo y maldecir a aquel. Porque yo le bendigo será bendito y porque yo le maldigo será maldito. No, no es así. Estamos hablando dentro de un orden bíblico y espiritual. De que hay una impartición. Los hijos, los padres bendicen a sus hijos. Vamos a hablar también de eso. La bendición es fundamental, hermanos. Bueno. Jehová te bendí y te guarde. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti sus rostros y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Quién va a bendecirle? Cuando el sacerdote imparte esa bendición, dice Dios. Da estas palabras. Las palabras vivieron por inspiración divina. Y yo honraré esa palabra y los bendeciré, dice la bendición. Hay gente que acá está de repente dos y cuartos y veinte. Y me dice, pastor, bendecínosla ya a las doce. Porque yo tengo que irme pierdo el ono y no me puedo ir sin que recibamos esa bendición. Entendió esa persona. Hay gente que ya a las doce menudillas, el hermano que está adelante ahí en la silla revisa su billetera, pues salió tan rápido corriendo que cree que le llevó algo. Se fue, xera. El guaraní espectacular. Llega a su casa a prender la tele. Yo pensé que se le enfermó alguien. Su esposa me dijo, acá ya llegó y está viendo partidos. Están tranquilos nomás. Recibí la bendición. Amén, Señor. Amén. Vete en paz, dice. Vete como un tilingüe. Vete en paz, dice. En paz. Tranquilo. Ará, a tu esposa, a tu hijo. Si viniste solo, andá en paz, tranquilo. Estamos todos un moloyo domingo. Tranquilo. Una forma común de saludarse era, bendito seas tú de Jehová. Primera Samuel 15.13, un ejemplo. O Jehová te bendiga. Ruth 2.4. Y el pueblo gentil, creyente, adoptó esta tradición con el saludo, Dios te bendiga. O simplemente con la palabra bendiciones, que implica, ¿qué? Un deseo de que el favor de Dios esté en tu vida. Cuando yo te digo Dios te bendiga o alguien te dice bendiciones, está diciendo que el favor de Dios esté en tu vida. ¿Verdad que es precioso? ¿Verdad que es precioso? Bueno. Los patriarcas, antes de morir, solían pronunciar la bendición sobre su hijo. La bendición de Jacob a las tribus, Génesis 49. Y la bendición de Moisés, de Euteronomio 33 siguiente, es largo para leer. El líder bendecía a su pueblo. Yo les bendigo, dice. ¿Podemos bendecir a Dios? Sí podemos bendecir a Dios. Bendito sea el Dios del Señor Jesucristo, dice la Biblia. Claro que podemos bendecir a Dios. Ahora, en el sentido de desearle a Dios, lo mejor no se puede. O porque Él necesita ser bendecido no se puede, porque Él es la fuente de todo bien. Pero escuchen esto, y yo quiero leer con ustedes fuerte esto. Porque mira, cuando una persona en la Biblia, en numerosas partes, bendice a Dios, le bendigo, te bendigo, Señor, te bendigo, mi amado Dios, bendigo tu nombre, es una expresión de alabanza y gratitud por los favores recibidos. Y yo quiero que le damos todos juntos algo glorioso. Salmo 103, 1 al 6. Si tienen la versión Reina Valera, porque yo tengo esa versión, vamos a leerlo en esa versión. Si no, pues leen la versión que vos quieras. Aleluya. Hermano, a mí hasta las lágrimas me emocionó. Leí, lo conozco hace mucho. Leí, 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 hermanos. Fue como tomar, no sé, medicina, y me fue pasando el dolor que tenía. Mira lo que dice aquí. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno a sus... Él es quien perdona tus iniquidades. Él que sana todas tus dolencias. Él que rescata del hoyo tu vida. Él que te corona de favores y misericordia. Él que sacia de bien tu boca, de modo que te resjuvenezca como las águilas. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso le bendecimos a Dios. Y yo puedo mirar uno a uno. Yo miro mi vida, no pienso en vos ni en nadie. Dice, bendice alma mía a Jehová. Me emociona. Me emociona. No olvide ninguno su beneficio. Usted tiene la capacidad de mirar todo lo que Dios le ha dado. Tiene la capacidad de ver su cuerpo, su salud física, su ropa, su comida, que no es poca cosa. El poder reunirnos libremente hoy a alabar al Señor. Ustedes están entendiendo lo que significa que alguien se haya enamorado de ustedes y haya querido pasar el resto de su vida a tu lado. Mal o bien lo hizo. Y tienen hijos. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Ustedes saben lo que es la salvación? El perdón, la restauración. ¿Cuánto nosotros no estamos hoy acá gracias a que Dios y otros no nos dieron una oportunidad más? Y acá dice el Señor, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aleluya. Solamente alguien que ha pecado y se ha arrepentido de verdad puede entender. Él es quien sana toda tu dolencia. ¿Cuánto están con dolores físicos, emocionales? Ayer me llamó un hombre llorando. Me tocó profundamente diciéndome que le extraña a su bebé que murió. Y me dijo, pero el Señor me va a consolar. El Señor me va a consolar. El Señor me va a consolar. Un ex drogadicto, un ex muchacho dormía en la calle. El Señor me va a consolar. Él es quien sana tu dolencia. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. Aleluya. ¿Quién soy yo para que Dios me haya dado todo lo que me dio? El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezca como Laila. Jehová es el que hace justicia. ¿Quién está padeciendo injusticia? Y derecho a todos los que padecen violencia. Así que aferrata esta palabra. Tu injusticia serán todas cubiertas por el Señor. El Señor vengará a tu enemigo. Vos quedate quieto porque Dios peleará por vos. Dice Éxodo 14, 14. Y confía en el Señor porque Él te bendijo. Él te bendijo. Él te bendijo. Y yo sé lo que es que hable mal la gente de vos. Que te difame y mancille tu nombre, tu familia. Gente que ni te conoce, que ni vos le conoces. Pero acá hay gente que ha sido abusada, maltratada, estafada, mentida. ¿Cuánto más estará su corazón dolido? Dios te va a hacer justicia. Estamos en un mundo de gente mala. Pero Dios te está cubriendo y te está bendiciendo. Si haces justicia y crees en Él. Así que este es un aliento para muchos que están pasando injusticia y persecución. Que teman a Dios. Que teman a Dios. Que teman a Dios. Que teman a Dios. Muchos perjuicios están causando mucha gente. Que teman a Dios. Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Porque esa es la bendición que Dios dio a su Hijo. Yo haré justicia. Esa es tu arma. Esa es tu arma. La fe en que Dios hará justicia. Vos no tenés que pelear. Dios va a pelear por vos. Dios va a pelear por vos. Y si por ahí la cosa está muy complicada. Dios no te prohíbe que apeles a las autoridades que Él estableció para ejercer justicia. Así que vamos a entender hermanos queridos. Que toda bendición de Dios. Es para alabanza de su nombre. Ahora, ¿cómo tener la bendición de Dios? La bendición de Dios descansa sobre quienes lo son fieles y obedientes. Porque acá está todo lindo. Hasta aquí está todo bien. Pero ¿cómo obtengo eso? ¿Cómo puede ser de manera práctica? El simple hecho de obedecer a Dios, mi hermano, o vivir en obediencia, ya es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque ese estilo de vida te libra y es un escudo de muchos pecados que te van a destruir. Por ejemplo, yo quiero obedecerle a Dios, por lo tanto voy a trabajar honestamente y no le voy a meter la mano en el bolsillo a nadie. Yo no tengo que temer a la cárcel, no tengo que temer a la demanda, porque yo estoy cubierto por la obediencia de Dios. Yo le temo a Dios y ante la tentación decido serle fiel a mi cónyuge, pelear y salir adelante. Yo no tengo que tener temor a la destrucción de mi familia o al dolor de la gente que amo. Porque mi obediencia a Dios ya es un escudo y una bendición sobre mi vida. Pero aparte de eso hay un plus. Aparte de eso hay un plus. Que quiero que vos lo tomes. Y esto es para acusar porque miren, hoy vengo para bendecirle y para sanar. Yo no sé la situación, tanta gente acá hay y tanta gente que está viviendo por la tele o por las redes. Yo no vengo a acusarte, yo no soy mejor que vos. Vengo nomás a ponerte un consuelo y a tener una esperanza de que si cometiste un error, ¿qué dice? Él es el que perdona tus iniquidades. Él rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona a favor y misericordia. Apréndanse en memoria, hermanos, esos cinco versículos. Porque es un escudo. Dios te va a levantar. Él va a rescatar tu vida al hoyo. Y tenemos acá muchos ejemplos y la mayoría somos ejemplos de vida destrozada que Dios levantó. Porque le hemos creído. Vamos a abrir rápido el Deuteronomio 28, hermanos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, su Dios, oyeres la voz. ¿Mi oveja qué hace? Oyen mi voz y me siguen. Mi oveja. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Vos tenés que oír la voz de Dios. Pero, pastor, yo no sé si soy oveja de Dios, pero yo estoy descarriado y vos sabés qué. Me trabaja que yo esté así. ¿Por qué te trabaja? Porque estás oyendo la voz de tu pastor. Porque si estás muerto, el muerto le dice, eh, cuidado, fuego. No escuchas nada. Entonces, si vos estás oyendo su voz, si te pica, si es, hay esperanza. Hacerá más casos rápido. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás. Y repite, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. ¿Sabes qué es? En caso de oyeres la voz, obediencia. Deuteronomio 28, que es largo para leerlo todo, en adelante podemos ver la promesa de Dios a Israel. De que si se sujetaba a sus leyes, ellos recibirían una serie de bendiciones que implicarían prosperidad material, prosperidad sobre los hijos. Fíjate, lee todo. Vamos a lo mejor a desarrollarlo el próximo domingo. Prosperidad en sus proyectos o en sus planes. Prosperidad contra los enemigos, lo que hablamos recién. Prosperidad espiritual de la salvación. Reconocimiento y liderazgo. Favor ante los demás. Todas estas cosas están impregnadas en este capítulo. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Luego habla de que la desobediencia carrea exactamente todo lo contrario. Pero la Biblia dice que la bendición de Dios trae justicia, en el Salmo 24, 5. Que trae vida, en el Salmo 133, 3. Que trae prosperidad, en 2 Samuel 7, 29. Que trae salvación, en Salmos 3, 8. La bendición, dice, es como lluvia o rocío. Miren lo que dice Ezequiel 34, 26. Y daré bendición a ella y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendiciones serán. ¿Alguien escuchó? Lluvias de bendiciones para vos. Esa no es una moda, no. En la vida está. Porque la lluvia todo lo agarra, todo lo empapa, todo lo moja, todo lo rodea. Mira, yo quiero que vos pienses. No estoy hablando ausencia de pruebas. No estoy hablando ausencia de problemas. Estoy hablando de una condición. Miren, si yo, por ejemplo, me requete contra en sucio. Pero sucio, hediondo, maloliente, me tiro al suelo, costra de mugre por mis pies. Yo sigo siendo un ser humano, ¿verdad? Muy sucio, pero soy un ser humano, ¿verdad? No es que soy basura con un poco de ser humano. Soy un ser humano con poca o mucha suciedad encima. Esa es mi identidad. Bueno, vos sos un bendito, no importa las circunstancias que te rodeen. Algunas cosas vendrán en su momento y otras a lo mejor vos las perdiste porque no fuiste obediente en el pasado. No sé. Pero el Señor dice que Él te va a bendecir si vos te sujetás y oís su voz y le obedeces y renunciás a tus planes carnales y egoístas para hacer lo que Él quiere que hagas. Él te va a bendecir y te bendícelo. El Salmo 133 dice, como el rocío de Armón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna, cuando los hermanos habitan juntos en armonía. En la congregación de los santos, congregación, allí envía a Jehová bendición y vida eterna. No sé si lo vas a entender, pero cada vez que venía a la iglesia, haya un culto, 100 personas, 1000 o 10, cada vez que venía miércoles, sábado, domingo o los días que fueran, Dios envía bendición sobre tu vida. Porque es un alto de obediencia, porque pertenece a un cuerpo. Y espero que lo entiendas, hermano, porque esto no es congregarle a la gente para hacerle cantar. Esto es un mandato divino, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Yo te voy a decir una cosa, hermano, y otra cosa más. Se me pasó la hora, pero acá paro. Que algunos van a tomarle nuevamente en chistes, pero yo lo voy a decir seriamente, hermano, seriamente. Yo en una época estaba muy frío espiritualmente cuando era oveja. Pero alguien me dijo una vez, le dije, me cuesta este tema de seguirle a Dios. Pero de verdad, era joven, toda la vanidad del mundo, tenía un buen auto, era deportista, la gente me conocía, tenía amigos, amigas, lindas. Es la vanidad, la vanidad de la vida. Esa es lo que es la vanidad. Es una iglesia. Ahora mismo, una estupidez. Y te va a bailar, y salir con los amigos y todo. Y me costaba como me tenía un buen día. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo los sábados hago farreo, y a veces yo en la discoteca, y mañana voy a hablar de Dios, y acá sigue todo oscuro. Algo no me cerraba. Mi oveja. Algo no me cerraba. No sé. Algo me decía que no estaba ahí la voluntad de Dios. Y déjame, me pregunto el domingo acá y tengo que levantar mis manos. Él me dijo, pues bueno, nunca la va a Dios. Pues sí, pero en el último lugar sí. Llegaba justo a la hora que el pastor predica. Por eso yo sé todo cómo están los que vienen. Solamente cuando yo predico. Todos son terribles. Ustedes, sí, ustedes, tan sanos con Dios. ¿Verdad? Y yo llegaba, me sentaba, pasaba para adelante, ¿se acuerdan? Le abrazo a mi pastor, me voy. Esa era mi tía. Y me dijo el hermano, mira, Emilio, se le da fiel a Dios. No, pues yo no quiero que sea un hipócrita. ¿Y por qué hipócrita, amigo? Y sí, porque a los sábados farreo y los domingos vengan a la iglesia. Entonces te sentí un hipócrita porque los sábados farrear y los domingos están en la iglesia. Y bueno, dejás de ser un hipócrita, dejás de farrear y venís todos los domingos a la iglesia. Claro, pues yo dejé de ir a la iglesia para seguir farreando para no ser hipócrita. El que se desvía, su deseo busca. Proveía 17.1. No, 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 vengan a mí. Soy tan íntegro, no soy hipócrita. Todavía se desvían. No, no. Venía acá entonces y dejá a los otros. Sino que soy un hipócrita. Y me dijo, se le da fiel, me dijo. Se le da fiel a Dios. ¿Y qué es lo que es ser fiel? No faltes nunca al culto, no importa la macanada que te mande. Ni el Estado ni me detenga. Venite al culto, venite, venite, venite. Delante de Dios le digo, hermano, fue un rema para mí. ¿Cierto? ¿Qué me importa que la gente diga? Yo me voy al culto. Yo no estoy figureteando, me voy al culto. Eso es algo mío. Ya le dije ya. Si alguien me decía, hace esto, esto, esto y te va al culto. Y yo le digo, y voy a hacer esto, esto y ni siquiera te va al culto. Y yo por lo menos una cosa buena hago. Entonces, agarro y me voy, me iba lo mío, me iba lo mío, me iba lo mío. Ah, lo mío. Y en una de esas descarriadas que yo estaba mal, una persona le dijo a mi esposa, estaba los 17 años atrás, cuando eso no era, era una chiquilina. Aquel muchacho va a ser tu esposa. Pero yo, soy una chica comprometida con Dios. Yo le dije al pastor Sarubi que ore por mí para casarme con un siervo de Dios. Aquel muchacho, nada que ver con Dios. Es un religioso, viene más los domingos, me juzgó ya la super espiritual. Y yo soy una sierva de Dios que merezco un nombre circuncidado, no un filisteo. Y yo no me pensé, esto es muy personal ya. ¿Sabe por qué me vio alguien, por qué Dios le habló? Porque yo estaba ahí. Y me casé una chica de iglesia. Porque yo estaba ahí. ¿Con quién lo conoce a casa? ¿Con quién más se rodea? Yo me iba, yo tenía un poquito o dos, tres neuronas funcionando. Y mira, yo quedé acá, quitaba a mi esposa. Yo no era feliz. No era feliz, me divertía. Y en la casa de Dios, Dios me dijo, va a mi esposa. Y créanme, una mujer clase A. Como Santa es la tuya también. Dios me bendijo en su casa. Porque decidí ser fiel. Porque decidí hacer las pequeñas cosas por lo menos bien. Y que Dios haga el resto. ¿Está acordado? Acercaba a Dios un pasito más. Que Él se acercará a vosotros. Dos pasitos más. Y ahí vamos. Entonces, la Biblia dice. Escuchad lo que te digo. No mi testimonio. La Biblia. Que en la casa de Dios, cuando los hermanos se reúnen juntos, en armonía. Dios derrama su bendición y vida eterna. Amén, hermano. Para un aplauso, Señor. Así que, ya sea esta iglesia, ya sea esta iglesia, o cualquier otra iglesia, congregate. Y Dios va a bendecir tu vida. Voy a parar acá, porque se me quedó muy corto el tiempo. Pero tenemos más cosas para hablar. Tal vez dos domingos más. Sé que Dios va a bendecirnos con esta palabra. Y vamos a empezar a bendecirnos. Yo te pregunto algo de corazón. No me voy a decir sí o no. Porque en tu corazón va. Ya le bendijiste hoy, antes del culto. No porque estamos acá. A tu familia. Te despertaste diciendo, te bendigo, mi amor. Un abrazo. Te bendigo. ¿Verdad? Oye, dice yo esto contigo, brava. Te bendigo. Y cuando yo le dije, te bendigo. O sea, que vinieron en mi mente cosas que yo tengo que hacer con él para proyectarla a su llamado. Parece que activó esa palabra algo en mi mente y tuve pensamientos de bien. Ideas me vinieron. Y yo tomo parte de Dios de esa mano. Porque cuando uno ora y Dios te habla, te vienen ideas, anotalo y llevarlo por obra. El Señor ahora me dijo, bendecí. Por más hecho, pelotate. Te vas a empezar a decir, te bendigo. Ahora levántese y bañame. Pero por lo menos se voy a decir. Por lo menos eso se voy a decir. Amén, hermano querido. Podemos ponernos en pie, por favor. Que salga bendición de tu boca. Porque muchos a veces nos quejamos y... Aleluya. Vamos a orar, gente. Vamos a orar y les voy a liberar ahora con la bendición del Señor. Y vayan en paz. Vayan confiados. Que no importa lo que pase, Dios está de tu lado. Si vos estás con Él. Y te lo digo con tanta convicción. Te digo, si esta semana hacemos consejería, no vengas a llorarme. Porque te voy a decir, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Créele. Créele. Dios está contigo. Pero pastor, decime algo. No, Dios está contigo. Dios está contigo. Créele. Créele. Son benditos. Así no me lleves. Hasta que le crea. Amén, hermanos. Para terminar, podemos leer el Salmo 103. Ahora su Biblia. Me pasé cinco minutos. 103.1. Podemos leer en voz alta. Lo que tiene Reina Valeria y lo otro también importa. Dios va a entender. 1, 2, 3. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Vamos a levantar nuestras manos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que nos alimenta. Bien entiendo ahora lo que dijo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi espíritu sale fortalecido para querer hacer lo bueno. Mi espíritu sale fortalecido para querer buscar tu rostro. O por lo menos sale contritado, pero entendiendo que necesita más de tu presencia. Y es una bendición. Yo, Padre, te bendigo a ti por todos tus favores, Señor. Con esta iglesia, con esta grey. Te bendecimos por todos tus favores. Aún aquello que no lo vemos y tú ya nos lo has dado. Y te pedimos perdón por las quejas y por las maldiciones que han salido en nuestra boca. Perdónanos, Señor, limpia nuestra boca como le hiciste con Isaías. Trae un carbón encendido al altar y pon en nuestra boca y purifícanos, Señor. Y que en nuestra boca salga bendición. Y yo, Padre, en tu nombre bendigo a este pueblo, a estas familias, a estas personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dale una pausa, Señor. Aleluya.